Lelolight Lelolight Soy el grito que nunca se calla La marea que sube y que baja Esa brisa que eleva la arena Desde que nací, cosa buena yo llevo en la vena Por y que tú eres y yo soy Por y que calor, pasión, amor Por y que eterno paraíso Por y que, del sol, del mar Por y que, fuerza y bondad para luchar Por y que, ponte bendito que Dios hizo Lelolight Soy neblina que da en tu ventana El aroma a café en la mañana La bendición que me da mi abuela Y por eso soy así, más fuerte que una palmera Por y que, tú eres y yo soy Por y que, calor, pasión, amor Por y que, eterno paraíso Por y que, del sol, del mar Por y que, fuerza y bondad para luchar Por y que, monte bendito que Dios hizo Mi amor desde niño, mi pueblo, mi casa Por y que, taíno, blanco y negro Una misma raza Por y que, en el corazón del que toma vuelo Por y que, mi viejo te canta desde el cielo Por y que, por y que, mar Paraíso, Puerto Rico Paraíso, Puerto Rico Paraíso, Puerto Rico